Operación Conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional. Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con violencia en casas de apuestas de Gran Canaria. Especializados y perfectamente estructurados, fueron detenidos inmediatamente después de la comisión de su último asalto violento en el cruce de Arinaga, incautando más de 3.500 euros procedentes de este asalto. Se ha decretado el ingreso en prisión de cinco de los miembros de la banda, desarticulando así un grupo criminal que atracaba con extrema violencia usando armas blancas en la comisión de los robos. La investigación se inició a raíz del primer robo con violencia acaecido el pasado día 31 de julio de 2023 en una sala de apuestas de vecindario, tras el cual los miembros de la banda fueron seleccionando como objetivos otros establecimientos ubicados en las localidades de Agüímes, Santa María de Guía, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, hasta su detención. En las primeras indagaciones se pudo constatar cómo se trataba de un grupo muy violento que utilizaba armas blancas para intimidar tanto a los empleados de los establecimientos como a los posibles clientes, perpetrando además los asaltos en días muy cercanos, generando todo ello una grave alarma social, cometiendo los atracos en pocos segundos al estar muy bien organizados.